Buenas a todos gente, aquí quiero ir haciendo un vídeo tutorial del RPG Maker VX6. En el anterior episodio os enseñé cómo cambiar el seguimiento de vuestros aliados y cómo reunirlos y en este tutorial vamos a aprender a mostrar animaciones en el mapa. Entonces nos vamos a nuestro sótano número 3. Vamos a crear aquí un evento, vamos a ponerle por ejemplo el fuego otra vez como emoticono o gráfico, mejor dicho. Y en la segunda página de comandos de evento tenemos uno que se llama mostrar animación. Primeramente nos pregunta a qué personaje o evento queremos que afecte la animación. Es decir, la animación va a salir encima del evento que nosotros indiquemos, en este caso el jugador. Tenemos un montón de animaciones para mostrar. Tenemos un total de 110 animaciones. Entonces, yo por ejemplo voy a mostrar Trueno 2, ¿vale? Y si le dejamos marcado esperar a que termine, nuestro personaje no se podrá mover hasta que termine el evento. Aceptamos y aplicamos. Vamos a mover el evento al lado, o mejor dicho, hacer una copia al lado. Vamos a cambiar la animación. Le vamos a poner por ejemplo, no sé, explosión todos, que no sé cómo es. Y que no espera al terminar el evento, ¿vale? De todas maneras, tenemos un sitio donde ver las animaciones. En la base de datos tenemos un lugar que se llama animaciones. Aquí están todas las 110 animaciones que estábamos mirando. Vamos a mirar cómo es la de explosión todos. La seleccionamos. Reproducir. ¿Vale? Y vamos a mirar cómo es la de Trueno 2. ¿Vale? Aceptamos, aplicamos, guardamos cambios y vamos a mirar si funciona. Nueva partida. Y nos vamos de nuevo al sótano. Sótano número 3. ¿Vale? Cuando hablemos con el primer fuego va a salir ese Trueno encima de nuestro personaje. ¿Vale? Y yo no me puedo mover. Cuando hablemos con el segundo va a salir la explosión y sí que me podré mover. ¿Vale? Vemos que el efecto está siempre encima de nuestro personaje, por así decirlo. Pues nada, hasta aquí el siguiente tutorial del RPG Maker BX6. Espero que os haya gustado y os sirva vuestros proyectos. Y en el siguiente tutorial os voy a enseñar cómo mostrar los emoticonos en los personajes. ¡Venga, hasta luego!